A 8 cuadros. Y cuidado, que se tuve tu, si no sabe, si no sabe, te mando a sacar. David, no quiero saber de ti, tu eres una rata. ¿Eso es que la persona que se te va a dar? ¿Eso es que la persona que se te va a dar? ¿Eso es que la persona que se te va a dar? ¿De qué pasa con el periódico? Gracias. 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 Chau, 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 chau. Argentina, pago. Daniel, tenía siete. Cinco veces. ¿Qué es eso? Sí, pero él le trae otra comida y nosotros nada. Se cumpriría a comer una capital. A las ocho, a las ocho. Suena se la sirvimos hoy. A las siete, a las siete. Está saliendo. Daniel, se va a hacer. Siete, siete, doy. ¿Qué viene la greca? A la mano, la rueda, a la mano. ¿De qué juega? No, 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 no. No, 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 no. Yo voy para allá ahora. Bueno, yo voy para allá. Gracias por ver el video 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 ¡Vamos! Gracias por ver el video 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 ¿Las zwei, tres cuatro, tres seis, tres, seis, seis... Yo devuelvo 500 a la pausa y voy al tuyo Mepuen, te tengo wón eufás ¿Eh? Bueno, mira que tira. Bueno, mira que tira. No quiero la otra vez. ¿Cuál? De 2 a 500 y voy a ir tuyo. Yo voy a ver que lo vayas. Lo voy a decir que ella, porque tira. Vamos a ver que tira. ¿Eh? Dame, dame, dame. Mueve, dame. ¿Eh? A que tira. Vamos. Si no lo vas. 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 Tengo aquí mamá. Dere la cosita. Socio. Apuete a mí. Tiene la cosita mi mamá. Jajaja. ¿Qué te tienes que hacer esa? ¿Qué te tienes que hacer? ¡Jajaja! 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 Muy bien. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Pago 1.500 que gana. Pago 1.500 que gana. Pago 1.500 que gana. Pago 1.500. 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 Hay muchos leones aquí atrás, eh. 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 Hay tres pagos que tiran. Hay muchos leones aquí atrás, eh. 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 A 10, para que 12, a 10. A 10, para que 12, a 10, para que 12, a 10. A 10, para que 12, a 10.